...decidieron que este reconocimiento sea para mí. La verdad que siempre digo, a pesar de lo lindo que son estos reconocimientos, que para mí los premios individuales son una cosa secundaria, ¿no? Que primero está lo colectivo. Pero es verdad también que hoy es una noche y un día especial para mí. Tengo la suerte de tener sentado ahí a mi mujer y sobre todo a dos de mis tres hijos. Digo sobre todo porque es la primera vez que están acá. Si bien Tiago ya estuvo en una de estas galas, era muy chiquito y no recuerdo nada. Hoy verlo ahí y disfrutar de este momento con ellos para mí es algo único. No tiene precio. Son dos enamorados del fútbol y están enloquecidos viendo a todos los jugadores que tienen alrededor, con vergüenza, no saben si saludar, si pedir fotos. Están muy tímidos y felices a la vez. Por eso digo que hoy para mí es una noche y un día extraordinario de poder compartirlo con ellos. Y obviamente con Ciro que me quedó en casa, con Treja era muy complicado venir, así que le tocó quedarse en casa. Y nada, muchísimas gracias a todos nuevamente y buena noche. Gracias.